Esta noticia es presentada por Oral Live. La gobernación del departamento de Itapúa, a través de la oficina de la primera dama, pudo asistir nuevamente a un niño de la ciudad de Cambrotá, en este caso un niño de seis años, llamado Iker, quien recibió un andador y se mejoró su calidad de vida. Vamos a hablar con el doctor Diego Verdejo, que nos va a comentar al respecto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así como estás comentando, tuvimos la oportunidad de asistir a una criatura de seis años, en edad escolar, ya que estaba iniciando sus primeros días en la escuela. Sus docentes se pusieron en contacto a través de... se pusieron en contacto con la primera dama departamental, la señora Nancy Berbera. Le pusieron a conocimiento de ella la situación, el diagnóstico, una criatura que es... tiene capacidades distintas, vamos a decir. hace su tratamiento en el Senado, acá en la Nación, y estaba con la... tiene limitaciones en principio para la movilidad, ahora, que según constatamos es así, y que con el tratamiento que está haciendo cada vez adquiere mayor movilidad, gracias a Dios, ¿verdad? y le hacía falta para complementar su tratamiento, su terapia y su manejo en la escuela un andador especial, ¿verdad? que es para la criatura, hecho a medida prácticamente, para una criatura de seis años, ¿verdad? Entonces, a través de la secretaría de la... o sea, la oficina de la primera dama departamental, ¿verdad? Se gestionó eso y se pudo conseguir el andador, se le hizo entrega el... no recuerdo si fue el lunes santo, en esos días, ¿verdad? Este nuevo equipo, ¿verdad? Ya pudimos constatar que la criatura se adaptó súper rápido, empezó ya a dar sus primeros pasos a porción de este andador rústico, que no le ayudaba, que no era ergonómico, y con esto ya creemos que su evolución, inclusive, va a ser mucho más rápida, y ojalá que con el correr de los meses, o de los años, ahora, ya deje de necesitar de este tipo de equipo para tener más movilidad, ahora, y poder manejarse con más libertad. Bueno, interesante esto, doctor, la segunda asistencia tan importante que se hace, en cuanto a la entrega de una herramienta que es fundamental, y que mejora significativamente la calidad de vida de este niño, teniendo en cuenta que seguramente por su etapa escolar, su situación también, le hubiera sido bastante difícil poder conseguirlo y adquirirlo de manera personal para su familia. Sí, así mismo, como te digo, está hecho prácticamente a medida, tiene su costo, vamos a decir, pero acá lo principal es apoyarle a esta criatura que pueda desarrollarse, que pueda integrarse lo más que se pueda, ¿verdad?, con sus pares en la escuela, y que pueda servirle, en este caso va a servir para que mejore y evolucione más rápido, o sea, para apoyar a su tratamiento, ¿verdad?, y esperamos que pueda desarrollar todo su potencial, eso es lo que apuntamos, ¿verdad?, y acá desde la Secretaría de Salud, de la Primera Dama Departamental, ¿verdad?, como te digo, que estos casos son absolutamente prioritarios y se agotan toda la distancia para poder dar respuesta, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, muy amado. No, gracias a ustedes por el espacio.